Periodista de larga trayectoria, autor de libros de referencia en nuestra realidad, en nuestra actualidad, en nuestro país, como García Luna, el Señor de la Muerte y las Damas del Poder, ya llegó a esta familia, que es su familia también, la familia sin censura, para dejar la víbora chillando. Te mando un abrazo, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Vicente, buenos días. Mira, nada más para hacer una aportación a lo que dices, la violencia no debe permitirse en ninguna persona y no debe justificarse de ninguna, pero peor si es de un servidor público, ya no es senador, diputado, secretario de Estado, quien sea. La violencia debía ser erradicada de este país, pero tú tienes razón, de pronto nace, nace en mujeres como Lili Tellez, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Calves, y eso es condenable. La violencia en cualquier nivel y de cualquier persona, no se trata de género, se trata de violencia, y este país debe estar cansado de la violencia. Después salimos de la revolución, un periodo violento, después entramos al narco, un periodo violento, llegamos a una guerra contra el narco, un periodo violento, y luego Calderón y Enrique Peña Nieto rompen el tejido social de este país, y nos hacemos un país en el que personas como Lili Tellez atacan a quien sea con toda la impunidad del mundo. Así que no la debemos justificar, Vicente, y nada más para darte un anuncio, está por aparecer la primera reimpresión de las damas del poder. Pero formalmente te lo digo, está por aparecer la primera reimpresión, faltan solamente algunas cuestiones legales, pero ya estamos en camino, Vicente. ¿Qué eso significa? O sea, ¿qué eso significa? Que va muy bien, mi querido Paco. Vicente, estuvimos, no sé, ahorita mismo, pero como dos semanas y media, las dos semanas y media que desde que salió hasta ahora, este primer lugar de ventas, este, ahí está, pero te lo puedo decir hoy, yo lo sé, oficialmente el libro se terminó, se agotó inmediato, debo ser agradecido con los lectores, debo ser agradecido con ustedes, contigo, con todo, con Toño, con todo mundo que me ha apoyado, y con los seguidores de Sin Censura, que todo mundo, de veras, debo ser un tipo muy agradecido, porque el libro se agotó en dos semanas y media, y este, y estamos haciendo los arreglos ya para que salga, son administrativos, tú sabes, hay que, hay que firmar, hay que hacer algunas cosas, pero estamos en este, en camino de, de, de lanzar la primera reimpresión de las damas del poder, Vicente. Y me dice Toño, me dice Toño, que ya está el audiolibro en Estados Unidos, de las damas del poder, también en Estados Unidos ya está disponible, y hablando de ser agradecidos, yo te quiero agradecer, porque has tomado las riendas, la batuta de Sin Censura Nocturno, en estos días, como siempre, comprometido con la audiencia, te mando un abrazo y mi agradecimiento siempre, maestro Paco Cruz. Los que no tienen mucho que agradecerse entre sí son los del PRD, los del PRI, los del PAN. Oye, qué feo, qué escupitajo le han metido al PRD, les bajaron a sus dos gallos, a Silvano Aureoles, yo creo que va a ir con su, con su banquito verde a la OEA a quejarse de, 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 de esto que le hace el Frente Amplio Opositor, y Miguel Ángel Mancera, don Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, flamante coordinador de los dos senadores que tiene el PRD, precisamente en la Cámara Alta. ¿Cómo ves? ¿Se tambalea la alianza? Veo declaraciones, por ejemplo, de un Enrique de la Madrid que casi, casi dicen, no se preocupen, chavos, aquí nos hacemos cargo del changarro. ¿Cómo ves, Paco? Mira, Vicente, primero, lo del PRD, que es un caso, bueno, es un caso grave porque les están mostrando, le están mostrando el PAN y el PRI, lo que fueron desde el principio unos convidados de piedra, unos arrimados y lo están tirando a la basura, a los dos, a los dos. Miguel Ángel Mancera lo decía, a los quince minutos cambian y me rechazan, me dicen que ya no, y aquí tengo todo. No, la verdad es que les están mostrando lo que siempre fueron los arrimados a una fiesta en la que ellos no tienen cabida, en la que ellos no, no pueden, ¿cuánto pueden aportar este, Vicente? Nada, tres por ciento, si acaso, y hay que recordar, si bien es cierto que los tres partidos perdieron, el PAN, el PRI, el PRD, por lo menos en veinte entidades, ya no tiene acceso a los recursos oficiales, quiere decir que no alcanzó ni el tres por ciento de la votación, y las encuestas más serias, los estudios más serios dicen que si aporta algo, puede aportar a lo mejor tres por ciento, pero hay entidades que no va a dar prácticamente nada, así que lo han, los redujeron marginando a Aureoles, marginando a Mancera, les están diciendo a dónde deben estar en la basura, eso es el PRD. Vicente, lo otro, pues, ya estaba muy cantadito, ya sienten, mira, yo veo que están aplicando la misma estrategia que aplicaron en el Estado de México con Alejandra del Moral y la maestra Delfina Gómez, ya los alcanzamos, estamos a nadita, a nadita, y de aquí al seis de septiembre, a las encuestas que pagan ellos van a decir, estamos, estamos empatados, pero ya estamos arriba, así que prácticamente ya empiezan a despachar como presidentes de la república, el problema es que vamos a tener cuatro presidentes de la república, que en el dos mil veinticuatro no va a llegar ninguno, pero, pero hay que tener cuidado, porque esa es la estrategia que delinearon en el Estado de México con Alejandra del Moral, y hoy la tratan de delinear con Xochitl Galvez, o con el que vaya a quedar ahí, yo creo, este, están, ya emparejaron, están cerquita a nada, así que en septiembre, cuando empiece el proceso electoral formal, pues van a, van a decir que empieza Xochitl Galvez con un punto o dos puntos arriba, y cuando lleguemos al dos mil veinticuatro van a dar este diez, quince puntos arriba, pero es normal, es normal, ¿por qué? Porque esa es la narrativa que van a tratar de infundir y de meter y de posicionar a partir de septiembre, Vicente. Oye Paco, oye Paco, a ver, ¿y no se puede caer esta alianza por los mismos inconformes? ¿O nada más estas patadas de ahogado de Silvano y de Mancera son ruidito nada más para no quedar como pendejo, perdón, como, como, como víctimas, daños colaterales de estos acuerdos? ¿Qué me dices, por ejemplo, de Francisco García Cabeza de Vaca? También andaba brincando en redes sociales, emocionado que ya había llegado a las firmas, y por fin quedan nada más Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Son los cuatro que pasan a la siguiente ronda en este proceso de la oposición. ¿Los demás se quedarán así nada más, lamiéndose las heridas, o cómo ves la cosa? No, mira, este, mira, creo que es su derecho de pataleo, porque, este, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? No tienen un problema, ninguno de ellos, pero ellos menos, no tienen nada. ¿A dónde van? ¿A dónde se va a refugiar Jesús Zambrano? En ningún lado, no tienen cabida en ningún lado. ¿A dónde se va a refugiar Mancera, que están los contratotes ahí de Genaro García Luna? Este, ¿a dónde se va a refugiar Silvano, que metió al narco a Michoacán? Si, no tienen a dónde ir, no tienen, políticamente no tienen a dónde arrimarse, son los apestados de esa fiesta que es de dos partidos, el PAN y el PRI. Mira, no, yo creo que sí, en este momento se van a sostener, van a ser patentes su derecho de pataleo, pero ya está muy claro que no juegan ningún papel, que no, que no les van a dar nada, y en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues ya le mostraron lo que es, no lo quieren, no tiene cabida, este, en ese proceso, en ese proyecto que prácticamente abre las puertas a los foxistas y deja fuera, y esa es la lectura más importante, Calderón vuelve a quedar fuera. Xochitl Galvez es un proyecto, es un producto de la extrema derecha con Fox, de la extrema derecha que llegó, que llevó a Fox al poder y a Marta Zagún. Santiago Grill, pues, es un proyecto de quién? De Marta Zagún. Bueno, creo que hemos, hemos perdido al maestro Francisco Paco Cruz, estaba revisando aquí algunos, algunos videos, mi querido Paco, por alguna razón brincó el sistema y te sacó, pero ya veo que estás de regreso. Sí, mira, este, lo importante, lo que es fundamental es que tienes a los foxistas bien posicionados, a Xochitl Galvez y a Santiago Grill, y tienes a Calderón marginado de nueva cuenta, es decir, no lo quieren, no va a estar, el gran perdedor es Felipe Calderón, y luego pues tienes al hijo, al hijo del neoliberalismo, al junior del neoliberalismo, Enrique de la Madrid Cordero, y tienes a Beatriz Paredes, que es una, pues es que es, ha sido todo, Echeverrista, ha sido López Portillista, Salinista, Peña Nietista, ya, entonces tienen lo que ellos querían tener, está muy clarito, nadie más tiene cabida, pero van a tratar de arrimarse, te digo, ¿a dónde va Jesús Zambrano? ¿A dónde van, a dónde va el PRD, que no tiene nada? Pues después de eso solo le queda desaparecer, y yo creo que el 24, que ya lo tenemos muy cerca, el PRD se deshace, y el PRI, si alcanza algo, si alcanza algo, va a ser muy complicado, pero bueno, su narrativa, su narrativa la van a tratar de imponer, ya alcanzamos, ya jugamos, y lo que han dicho desde hace tres años, Vicente, ganamos, perdimos, pero ganamos, perdimos, pero ganamos, y lo que yo te decía hace algunos programas, su juego, si estoy convencido, que es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y la, y el Senado, me parece que su juego es muy claro, desde allí ellos lo han dicho, lo, lo han declarado abiertamente, desde allí pueden encontrar, el, controlar el presupuesto federal, que es lo que les interesa, así que, están haciendo todo este ruido, ¿por qué? Por la presidencia, saben que no hay mucho chance, no hay para dónde moverse, más allá de lo que digan, más allá de las encuestas manipuladas, está la, la aceptación del presidente López Obrador, es muy clara, es muy abierta, ha hecho un gran trabajo, hay que salir a la calle, hay que ver el estado de la economía, no, no hay que ver las redes sociales que juegan un papel, pero, no, mira, hay que ver los indicadores económicos que, que ven, que ven verdaderamente los empresarios que meten los extranjeros, hay que verlo, está bien, está sólida, hay que ver el peso, está, es la primera vez, la primera vez en la historia que el peso, no, 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 no se devalúa, se reevalúa a niveles que va, prácticamente ya estamos rozando aquellos tiempos históricos de doce pesos, tenemos estabilidad, las remesas crecen, los, la inversión extranjera está creciendo, así que no hay una posibilidad, pero, pero tienen que hacer ruido, ¿por qué? Porque van a tener que, o van a querer posicionarse en el Senado y en la Cámara para controlar o intentar controlar o descarrilar el presupuesto del gobierno federal, Vicente. Oye, yo creo que el, 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 el payasito del que se ríen hoy los priistas y los panistas es Silvano Aureoles, sobre todo ese caso me llama la atención, que está dispuesto a, a, al ridículo, ¿no? Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán, dice, yo no acepto chicanadas, soy un hombre de leyes e instituciones. Se han de estar burlando de él ahí en las reuniones de Marco Cortés, de Alito, de Claudio X González. A ver, vamos a, a, a rescatar esto que ya le había puesto desde temprano, Toño. Mira, amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño, anoche me notifican, Silvano Aureoles alcanza doscientas noventa mil simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Es muy extraño, necesitamos disipar todas las dudas. Amigas, amigos del comité organizador, así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Ay, ay, ternurita, que se retire de la alianza. Como bien dices, ¿y a dónde va a ir el PRD? El PRD no se gana ni a las canicas, no se gana ni jugando a las muñecas, ni a la Barbie con el Ken. Por favor, la verdad que me da mucha, de pena ajena, mi querido Paco. Y para cerrar, ¿qué ves en el futuro de esta alianza putrefacta que ya parece darnos la razón con estas puñaladas traperas? Hace unos días, Claudio X González despotricando en Twitter contra el PRI, Alito Moreno, Rubén Moreira, exigiéndole que se retracte y que si no, así no va a haber diálogo. Ahora el PRD, pues, ardidos de la coliflor porque los dejaron fuera. ¿Qué sigue, Paco? Ah, mira, Vicente, pues sigue una lucha mafiosa. Están entre mafiosos, están entre tramposos. Lo que están haciendo, este, reclamándose, recriminándose unos a otros, dejando fuera el PRD que, mira, este, le pide Silvano que se retiren del comité. No, ya lo retiraron ellos. Ellos ya lo echaron, va. Están fuera. No, pero lo que están haciendo los PRIistas, los panistas y Claudio es peleando por los espacios. Los espacios, las candidaturas plurinominales, en realidad es lo que van a jugar. ¿Quién va a apostar por una candidatura de mayoría? Antes apostaban, mira, porque no importan los recursos, se los daba el PRI o se los daba el PAN, no salían de su bolsa, no perdían nada. Hoy, hoy sí tienen que poner de su bolsa un poco, así que lo que están jugando, en realidad, lo que está en juego, con esos dimes, diretes entre Claudio, Alito, Marco Cortés, es el número en las candidaturas. Sí. Paco, perdóname por interrumpirte y antes de que te vayas y antes de ir con Rafael Barajas, el fisgón, el maestro Rafael Barajas, que también ya está en el sistema. Paren las prensas, señores, noticia de último minuto y de ocho columnas. El PRD anuncia una pausa con el Frente Amplio por México. En conferencia de prensa, y estamos rescatando en estos momentos, con la ayuda de don David, las declaraciones del muy chucho del tragabalas de Jesús Zambrano, el dirigente de lo que queda del PRD, que señala que continuarán en el Frente, pero su participación tendrá una pausa. Whatever that means, dicen en inglés lo que signifique eso. Vamos con el Frente, pero le vamos a poner una pausa. Me suena a que esto es algo así como mujer despechada, hombre despechado, luego de que la esposa o el esposo decide, entendió el que entendió. Vamos a ver si tenemos las declaraciones de Jesús Zambrano, que pone una pausa, le decía, la participación del PRD en el Frente Amplio, opositor en la alianza putrefacta de Claudio X. González, este anuncio que seguramente tendrá muertos de risa a los personajes que ningunean, que traen como el payaso de las cachetadas a Jesús Zambrano. Vamos a ver y escuchar. Que haya una aclaración suficiente, que se fundamente de manera debida, con elementos consistentes por parte de lo que han solicitado nuestros aspirantes. Y anunciamos que vamos a solicitar como dirección nacional una reunión pronta, urgente, con el comité organizador para conocer también todos estos elementos. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes, como lo han estado planteando nuestros dos aspirantes y de lo que resulte también de lo que tengamos, espero que suceda en próximas horas, la reunión. O sea, en otras palabras, estamos solicitando una reunión con don Claudio X. González para que nos aclare. Y como está muy de moda Paco Stanley con esta serie de Netflix, que le van a poner pausa a su participación en el Frente Amplio por México. ¡Ay! Pobrecitos, mi querido, mi querido Paco, ¿qué es esto? Casi quiere llorar, mira, la verdad, Vicente, yo te decía, ¿qué le van a poner pausa? Si ya los echaron, ya los corrieron, ya les dieron una patada y a ver qué sale, pero bueno, pues tienen su derecho de pataleo. Así que, Vicente, pues, si nosotros nos morimos de risa con Chucho, ¿qué van a hacer el PRI y qué va a hacer el PAN? Pues se van a morir de risa de ellos. ¿Qué va a hacer Claudio? Pues igual ya no pesan, no tienen nada, no tienen nada que ofertar y tienen a dos tipos muy cuestionables. Así que, pues bueno, es su derecho de pataleo, Vicente Toño. Pues mi querido Paco, yo le pido que cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro, y yo desde aquí le pido a esta audiencia diferente e inteligente que me haga válido eso de que amor con amor se paga y que siga buscando tus libros, Las Damas del Poder, que es el más reciente y que se está agotando por todos lados, y García Luna, El Señor de la Muerte, que es un libro de referencia, de contexto por el personaje y la perversidad del súper, el súper policía en tiempos de Felipe Calderón. Cerremos con tus redes, Paco. Vicente, yo les mando un abrazo, muchas gracias a ti, muchas gracias a Toño, a Ceci, a todos. Este, don David, muchas gracias, ya saben, yo, arroba Paco, este, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos saludamos mañana, Vicente. Gracias. Gracias. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Paco, el maestro Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura, y le decía que tenía...